No preguntes por mi amor, siéntelo en mi mirada Cuando te llevas mis ojos En mis manos que buscan tu piel Mis labios que quieren tus besos Y mi lengua que teje palabras Para que sepas que detrás del silencio Hay un corazón que palpita Y un deseo que vuelas inhalas Siéntete siempre amada Y no olvides jamás que las flores Eres a la vez efecto y causa No preguntes por mi amor, siéntelo en mi mirada Cuando te llevas mis ojos En mis manos que buscan tu piel Mis labios que quieren tus besos Y en mi lengua que te deduz palabras Para que sepas que detrás del silencio Hay un corazón que palpita Y un deseo que vuelas inhalas Siéntete siempre amada Y no olvides jamás que de las flores Eres, eres, eres a la vez efecto y causa Y eres, eres a la vez efecto y causa Y no olvides jamás que de las flores Y no olvides jamás que de las flores